El pasado fin de semana, un deslizamiento de tierra provocó la destrucción de una vivienda en el municipio de Nariño. Las fuertes lluvias de los últimos días por poco ocasionan una tragedia en el municipio de Nariño, toda vez que un derrumbe cayó sobre una casa y la destruyó. Por fortuna, en la vivienda, ubicada en el barrio El Pomo, no había personas en ese momento. Testigos del hecho relataron que durante la noche del día sábado cayó un fuerte aguacero en el municipio y que en la casa destruida viven una señora de avanzada edad y un joven, pero al momento del derrumbe ninguno de los dos estaba en la vivienda. Nariño, al igual que buena parte de los municipios del oriente antioqueño, se encuentra en alerta de deslizamientos e inundaciones por la actual temporada de lluvias que según el DAPAR se extendería hasta el mes de marzo.